Mi dolor y fuiste, no sé qué soy en tus manos Soy yo y estoy caminando a tu lado Me gusta conversar con vos cuando me quedo sola Tus palabras no dicen nada cuando estás conmigo Y yo pienso de vos que sos como una tela de algodón La música, los árboles, la música, los árboles Las cajas de mudanza que iban por camión Todo llegó a otro lado y la casa está vacía Y vuelvo a preguntar si sos el rastro de algún viaje Si las cosas viajan, si las cosas viajan Un estado y pico mental, tu cabalga Es un regalo que no quieres regalarme Al fondo del deseo Me perdí, mira tus ojos Son míos de nadie Son míos de nadie Las cajas de mudanza que iban por camión Todo llegó a otro lado y la casa está vacía Y vuelvo a preguntar si sos el rastro de algún viaje Un estado y pico mental, tu cabalga Un estado y pico mental, tu cabalga El viejoito Si las cosas viaja Si las cosas viaja Salas von 185 ¿is que las cosas viajas Si las cosas viajas AXV ¿is que las cosas viajas ¡Gracias!